Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, El Club de las 5 de la mañana. Comencemos. Esta es la maravillosa historia de dos personas que quieren aumentar la productividad, la serenidad y la prosperidad. Esto les parece misión imposible, en medio de tantas distracciones digitales y agotadora complejidad. Pero, de pronto, conocen a un peculiar magnate. Este millonario brillante y un tanto extravagante los guía en un viaje por el mundo. Esa experiencia, les explica, despertará su felicidad y un poderoso sentimiento de libertad personal. Al mismo tiempo, les permitirá mejorar sus negocios, pues van a ver fortalecida su efectividad. De acuerdo a este libro, la clave para alcanzar las metas diarias está en la hora a la que nos despertamos. Es decir, las 5 en punto. Sarma afirma que, teniendo el control de las mañanas, el individuo le da un empuje importante a su vida cotidiana. Estarificando con los pasos de empresarios exitosos que tienen este hábito matinal. Para la mayoría, levantarnos a las 5 nos parece exageradamente temprano. Pero según Sarma, para formar parte de este club debemos prepararnos a manejar la incomodidad que significa crear hábitos nuevos. Además, siempre de acuerdo al autor, después de despertar puntualmente por 66 días, este hábito se establece en el ADN. Lo que viene después es más fácil. Sarma aconseja que en la primera hora del día apliquemos la ley 20-20-20. Se trata de dividir los 60 minutos en 3 fracciones iguales. En la primera vamos a hacer alguna actividad física cualquiera. Lo que importa es mover el cuerpo. Esto nos hará sentir más fuertes y energizados, ya que el ejercicio libera dopamina en nuestro organismo. Emplearemos la segunda fracción en planear el día y revisar las metas periódicas. Esto nos enfoca y nos motiva para las actividades pendientes. Los últimos 20 minutos antes de las 6 debemos destinarnos a leer o estudiar algún tema que afiance nuestro crecimiento personal. Podemos mirar videos, leer libros o navegar en sitios web, para incorporar información nueva. Sarma denomina a este momento la hora mágica. Los primeros 60 minutos del día, afirma Sarma, determinan el resto del día. Por eso debemos usarlos para potenciar el interior. El autor expresa que, sin embargo, hoy la gente dedica muchas horas al celular, en vez de usarlas para conectarse consigo mismos. El consejo es, entonces, dejar de lado las distracciones digitales. El hábito de madrugar trae muchos resultados positivos. Algunos son un mejor sueño, mayor productividad, más logros en tareas diarias, mayor concentración, creatividad y energía. Pero según Sarma, los beneficios más importantes son, energía. La actividad física que realizamos en la primera hora del día favorece trabajar más horas. Incluso nos va a energizar para el resto del día. Felicidad. Dice el autor que controlar la agenda diaria genera satisfacción personal. Si hacemos las cosas a tiempo, sin procrastinar, vamos a sentir que progresamos día a día en nuestros proyectos. Orgullo. Sarma opina que, por el simple hecho de estar despiertos mientras los demás duermen, obtenemos una sensación de empoderamiento. Cuando todos despierten, los miembros del club de las cinco habrán trabajado ya dos o tres horas. Al repetir esto todos los días, se propicia un círculo virtuoso que reconforta y hace sentirse bien con uno mismo. Tenemos que aclarar que la fórmula 20-20-20 no es tarea simple. Y menos volverla un hábito diario. Pero, según Sarma, solamente haciendo estas tres cosas en la primera hora vamos a lograr mucho. ¿Por qué? Porque habremos conseguido 95% más que las personas que también se levantan temprano sin saber qué les dé para el resto del día. A continuación, te presentamos una guía paso a paso del método que Sarma describe en el club de las cinco de la mañana. Despertar a las cinco de la mañana. Hacer actividad física durante 20 minutos. Planificar tu día, revisa tus objetivos, meditar o escribir en tu diario por 20 minutos. Formarte en un tema relacionado al crecimiento personal durante 20 minutos. Al empezar la jornada laboral, dedicar los primeros 90 minutos a una actividad específica. ¿Cuál tarea realizar? Aquella que, al conseguir excelencia en ella, te permita llegar a dominar tu sector. El resto de la jornada trabajar de acuerdo al método 60-10. Consiste en trabajar concentrado y sin distracciones durante 60 minutos, para descansar luego 10 minutos. Establecer cinco objetivos diarios para que tu jornada sea productiva. Hacer ejercicio moderado durante una hora. Algo que te ayude a relajar y mejorar tus funciones cardíacas y de circulación. Una buena opción es caminar por la naturaleza. Aprovechar los trayectos al trabajo o a tu hogar para formarte. Optimizar ese tiempo escuchando podcasts o leyendo, siempre que sea posible. Delegar las tareas que te distraen o te roban la felicidad. Estudiar durante 60 minutos al día. Podrás leer, hacer cursos online, ver videos de desarrollo personal y de habilidades, revisar notas personales, etc. Dos veces a la semana, darse masajes de 90 minutos. Todos los domingos, planificar la semana. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. Un saludo.